Ah ¿Qué le pasa a usted? Abre como hombre Abre como hombre Cuando yo le dije vamos a hacer esta vieja yo le dije, cuando lo hagamos esta es esa que quiero ¿Tú no se acuerdas? ¿No se acuerdas? ¿Ahora es como hombre? ¿Tú hablas? ¿Qué onda le crees de un hombre que gane así? Dame un beso a la boca a ese manera que tú eres lo que dice la gente ¡Súper, podemos! ¡Maldés si te afuino, maldito! ¡Uy! ¡Pudamos! ¡Oye! ¡Oye, que baile de Dios con esta coño! ¡Sí! Oye, para que la gente no haga una bulla cuando tú marcas una bachata si el público hace una bulla grande ¿por qué ellos quieren esa? Si se queda tallado, hay que seguir cambiando hasta que aparezca porque a mí no importa ¡Entra otro, ¿qué dice? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!